¡Buen día! ¡Buen día! ¿Quién está? La parquera está a la izquierda en forma de salida y además la izquierda suben a recepción vienen para la cama ¡Bienvenidos! ¡Que disfruten su visita! Bienvenidos a Nuevo Obiótico Fam Yo soy Alan y yo soy Josué Hoy vinimos toda la familia a Hacienda La Chimba en Río Adora de Santana ¿Cómo están todos? Llevamos algunos días de no hacer videos pero estamos cerrando este año 2020 con esta caminata de algunos kilómetros El recorrido total acá son 9 kilómetros nosotros vamos a hacer un recorrido más corto Pero bueno, síganos, denle like a este video Suscríbanse a Tico Fam y acompáñanos para conocer este lugar ¿Qué cuentan? ¿Cómo están todos? El último video que hicimos fue en en Hacienda La Central en el paseo en el acampamento que hicimos estuvo chidísimo y pues hace días no salimos al menos hacer videos y hoy es 19 de diciembre son como las 7 de la mañana en este lugar en este lugar Hacienda La Chimba hay que reservar les voy a poner aquí el número de teléfono donde tienen que mandar por WhatsApp le dan toda la información tienen diferentes paquetes para diferentes actividades y nosotros solo vamos a hacer el sendero y entonces salen 5 mil pesos por persona eso ¿Qué me dice? ¡Pajarillo! 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 Este lugar es muy popular y si hay bastante gente caminando separados más o menos se puede traer mascotas aquí vimos varios perros que venían y se ve mucho en Instagram fotos de la gente tomándose en una mano que está ahí en un risco y un Buda ¡Suscríbete! 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 Estas son estas gradas para todas estas bajadas Bastante cómodo Entonces yo creo que me llamaría a este sendero intermedio Hasta ahora ha sido muy placentero todo Música Bueno, Emma y Larry se fueron por el atago a la salida Son 500 metros para salir Es el camino más corto Y Josué y yo vamos a seguir el sendero 4.3 kilómetros Vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad, Josué? Y ahí están los enamorados Con la palma voraz Ya llegamos a 5 kilómetros aquí Mira, por aquí abajo es un mamá Ahora es el camino Y si uno quiere seguir el atajo es acá Derecho, nosotros vamos a la izquierda Música Dicen Dicen No se suba los árboles O sería no agarre el árbol Eso es, no se suba las piedras Eso es, que no tire coyotes Ni serpientes Ni puercospines Y eso es, que no se vaya a perder Y ese es otro pájaro Y ese es otro pájaro Porque en medio de estas crisis Siempre vemos la mano de Dios Y la bendición de Dios En todo Pues con alimento Trabajo O provisión Si tal vez se queda sin trabajo Siempre Dios está ahí Sea que usted crea o no Yo respeto eso Pero nosotros En la vida Hemos aprendido Y experimentado Que en todo momento Dios ha estado con nosotros Creemos firmemente en eso Porque dentro de un año Puede abrir esa lista Y mira Todo lo que pasamos El año pasado 2020 Pero vea Todas las bendiciones Que Dios nos dio Bueno, ese era un mensajito De fin de año Gracias por tener paciencia Para que sepan Hay varios atajos Que los llevan a la salida En lo que va el recorrido Más largo Ya hemos encontrado Dos Dos letreros Que dicen atajo Este último que pasamos La salida está como 500 metros Y este que estamos recorriendo El sendero Es 1.5 kilómetros Aquí llevamos 2 horas 51 minutos 7 kilómetros 49 recorridos Y eso que el reloj lo puse a caminar Ya recorrió como un kilómetro Hemos llegado Eso lo logramos Salida 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 Mira Mira Ya estoy equivocado Yo Pero es toda la razón De pronto Si salimos cerca Pero en otro sendero Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Dónde está el restaurante? La caminata ha estado muy chiva Vamos a ir al restaurante Donde está Larry Guillema Nos llamaron Que estaba un buen desayuno Creo que vamos a comer ahí La caminata estuvo muy chiva Muy tranquila La verdad Hicimos al final Como 9 kilómetros Llegamos Llegamos 3 horas Y pico Mira que lindo Que pollo Que pollo Es una gallina Si pero Esta gordita Gallina Vuelve a ver Lo queremos ver Ahí está Ok Este es el desayuno Que sirven aquí 4.500 ¿Verdad cuesta? 8.500 Esto Salchichón Maduro Gallepinto Tortilla Palmeón Ahí está la muchacha Palmeando La tortillita Aquí tienen un Coffee Tour Para ver El Beneficio Y el proceso Del café Y todo La preparación De la Manufactura A un museo También Solo que se sale 10.000 colones Por persona Y 6.000 por estudiante De colegio Creo De escuela Entonces Para que también Reserven Y vengan a ese tour Yo creo que hay que apoyar Estos lugares Estos proyectos La verdad es que se lo inventaron En un beneficio Hicieron esto tan bonito Es muy lleno El lugar El servicio El canopy Estaba también Muy lleno La verdad es que vale la pena Nos contaba El mesero Que En todo esto De la pandemia El dueño De la finca La familia Mantuvo a los empleados Durante Todo este tiempo Pagándoles el salario O sea La verdad es que A pesar de que no estaban operando La verdad es que Eso es encomiable Y entonces Hay que apoyar estos lugares Y nos decía Que por fin de semana Son como 100 empleados Y entre semana Como 70 O sea La verdad es que Es una generación de trabajo increíble Y la verdad Hay que apoyar estos lugares Donde han hecho este Este apoyo a la comunidad A la gente Al turismo A conocer el país Y el lugar está muy bonito La verdad El proyecto está muy bien Entonces Se lo recomendamos